En Teletón, tenemos un objetivo muy grande, crear un México para todos. Hemos entregado la medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón a cuatro municipios que promueven una cultura de inclusión. 2019, Zapotlán el Grande, Jalisco. Derecho de acceso al deporte. 2020, Los Cabos Baja California Sur. 25 playas accesibles. 2021, Mérida, Yucatán. Personas con discapacidad en puestos públicos. 2022, Benito Juárez, Quintana Roo. Reglamento de derechos y atención de las personas con discapacidad. Participa por la medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón. Inscribe a tu municipio antes del 30 de septiembre en teletón.org. Teletón, orgullosamente tercos. Pickup Newsilo. Dice stood... Diamonds under my eyes. Turn the rhythm up. Don't you want to just come on for the ride? Oh, my outfits are tight. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat. Baby, best belief that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn When the night's here, I don't do tears, baby, no chance I could dance, I could dance, I could dance Watch me dance, dance the night away My heart could be burning, but you won't see it on my face Watch me dance, dance the night away I still keep the party burning, I want it out of place Lately, I've been moving close to the end Y estamos aquí en los 2000s Pop Tour ¡Miren con quién te estoy llevando! Ya llegó el señor Martín Rica, que está revolucionando México ¡Aquí están todos! ¡Saluda! Oye, Neideline, saluda, Neideline ¡Ale, Neideline! Ahora sí, señores, ya se armó la machaca Es muy emocionado, comparte el elenco sorpresa de los 2000s Pop Tour, chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Oigan, qué grata sorpresa, yo cuando vi a Keari Boroboy publicó un video en el que revelaba que ustedes iban a estar en los 2000s Pop Tour Inmediatamente me... ¡Muchachos! ¿Qué onda están igualitos? ¡2000s Pop Siempre! ¡Aaah! ¡Todo más, pero otra vez! ¡Buenos días! ¡Buenos días desde el Himalaya! ¿Cómo están? ¡Coleccionando como tía todo lo de los 2000s, mi nombre, el de Sabre y el de la Agüera La Agüera baile que baile, que te dijera yo ¡Buenos días! ¡Miren esto que está sucediendo! ¡Aaah! ¡Está sucediendo! ¡Buenos días! ¡Aaah! ¡Esto! ¡Esto! ¿Acá? ¿Quiénes? Está bien raro todo esto porque... Te voy a decir, todos los que están aquí enfrente son parte del elenco de Televisa Niños Todos nosotros estuvimos en grupos del SEA ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo estaba con Ramiro que... Eres un poco de nuestra generación Y eso todavía no empieza, ya se puso caliente Literalmente porque apagaron los aires, ¿no? No, o sea, fue culpa de Fera Es que Fernanda Es friolentísima ¿Y qué crees? Le tocó del lado del aire Entonces le dice Oye, manito, ¿crees que le me puedo...